Hola amiguitos, bienvenidos. El día de hoy estoy muy emocionado y a la vez emocionado y a la vez con mucho, mucho entusiasmo, miedo, miedo, mucho miedo porque el día de hoy tengo un reto. Pues no saben, pero yo les voy a contar. Yo en el colegio estoy estudiando, pero pues tengo una dificultad. En el colegio soy bien, la única dificultad es que soy lento, no puedo escribir muy rápido, soy lento, me atraso. Así que tengo que meter la mano en hormigas. Hola. Amigos, así que el que tenga el problema que yo tengo que meter, hagan esto. Denles muchos likes, amigos, denles muchos. Suscríbanse por mí porque voy a sufrir. Ay, se me subieron. Se me subieron. Espere, espere, ahí que se le suban. Ya se le subieron tres. Ya, ahí, 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 ya. Ay, aguante, aguante. Ya lo peor, ya lo peor, ya lo peor. Quieto, quieto, quieto. Quieto, ¿no? Sí. Pican duro o suave. Duro o no que suave. No, pues esto. Oye. Que bela, eh. Ay, estica. Tien, bonchou. Se me está sentindo la concha. Estica, Matías, tiene un secreto para ustedes. Comentro ahí. Este es el problema. Tienes, trica. Tienes, trica. Asla, asla. Sí, Alessio. Ságanla donde están las amigas. Ya, quítala, quítala. Venga, venga, les hago, si no hay ni una, ya. Ya, venga, venga. Ya está. Amigos, ya metí la mano. Eso, ahora sí, ya. Con eso es suficiente. Ya cumplí el reto, se siente horrible. Ya, ahí quiere que chichille. ¿Y qué más? Si les gustó, no se olviden darle like, suscribirse, obligatorio. Hice un gran reto por ustedes, amigos. Un gran reto por ustedes. Y por mi colegio también. Suscríbanse, por favor, amigos. Y activen la campanita. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.